El Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía dio con la captura de un sujeto señalado como el monstruo de la cuarta, quien según las autoridades, dopó y abusó de 15 menores de edad en la ciudad de Valledupar. El supuesto violador sexual fue identificado como Eyma Manuel Tarifa Ramírez, de 38 años, el cual fue denunciado por familiares de las víctimas, los cuales indicaron que éste habría abusado de menores en el sector de la cuarta de esta ciudad, por lo que investigadores iniciaron una exhausta indagación para constatar lo mencionado. Péritos judiciales recaudaron algunos elementos materiales probatorios que sirvieron para la investigación y se pudo conocer que el comerciante Tarifa Ramírez, quien le ofrecía trabajo a los niños, había sido denunciado en tres ocasiones y presentaba círcula roja en el país de Venezuela. La Fiscalía del caso por lo anterior lo señaló por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, y también presenta tres órdenes de captura por los delitos de hurto, porto y lesiones. Ante el juzgado promíscuo penal municipal de San Diego César, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Eymar Manuel Tarifa Ramírez, señalado por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Según los hechos denunciados, Tarifa Ramírez contagió a un menor de edad con una enfermedad de transmisión sexual el día 1 de enero del 2018, pero su aprehensión se logró solo el pasado viernes. El próximo miércoles continúan audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento. La solicitud la hizo la Fiscalía 14 local URI al final de la audiencia de legalización de captura a este sujeto ante el juzgado primero penal promiscuo del municipio de San Diego. El pasado sábado en horas de la tarde, el representante del ente acusador manifestó que la vista pública se suspendía debido a que la legalización fue realizada por el fiscal en turno URI y no por la Fiscalía 31 especializada, quien lleva la investigación del caso. En tanto, requería los elementos de prueba que se aportan en la inferencia razonable para imputación de cargos y la solicitud de la medida intramural al encartado. Eymar Manuel Tarifa Ramírez, de 37 años, quien reside en el barrio La Nevada, fue detenido frente al Hotel Curacata en vía pública en el centro de la ciudad. Eymar Manuel Tarifa Ramírez, de 37 años, quien reside en el barrio La Nevada,